Hola gente bonita de Chihuahua de México, nos encontramos en el pueblo de Rosales, Chihuahua. Al fondo está el cerro guardián de este poblado, antiguamente llamado Tapacolmes, hoy Rosales, Chihuahua, en honor de un revolucionario mexicano, de Víctor Rosales. Nos encontramos aquí en el vado del río San Pedro, que está algo crecido por este gran año en cuanto a lluvias se refiere. Han sido históricas y el río San Pedro está crecido ahorita, no como hace unos días, que estaba a la altura de este vado, brincaba el agua por esta construcción hidráulica, según nos reportaron los vecinos de esta población. Sin embargo, ahorita este río trae bastante afluentes, como pueden ustedes observar. Vamos a acercarnos un poco más para ver la profundidad en cuanto a la panorámica de este río San Pedro, que viene de la presa de las vírgenes, que a su vez recibe los afluentes del río Sadebó, del río San Isabel, del río La Selva, que proviene desde el municipio de Nambiquipa, es un municipio prácticamente en la Sierra Tarahumara, en el noreste del estado de Chihuahua. Bueno, así se encuentra este río, el río San Pedro, como les señalábamos, que va a dar a fluir a Nambiquipa y Chihuahua, un pueblo, un municipio que está aledaño a este municipio de Tapacolme. Esta corriente va a dar, como ya señalábamos, al municipio de Mioqui, allá al fondo, se pueden ver unas nogaleras, que ya están muy cercanas a Ortiz, es un poblado que está intermedio entre Rosales y Mioqui. Este río va a desembocar en el río Conchos, el gran río de Chihuahua, que a su vez desemboca, al juntarse estos dos ríos, se junta con el Chubiscar más arriba, que está en la ciudad de Chihuahua, y producen una gran avenida de agua, que a su vez es contenida en la presa del granero, después de la cual el río continúa, el río Conchos continúa rumbo al río Bravo, al río que divide la frontera de Estados Unidos y México. Bueno, este es el río San Pedro, aquí en Rosales, Chihuahua. Para Cabio 21, Televisión y Presencia de México, a Volco Carrillo. ¡Gracias!